De la panqueque algo se ha caído Porque La vamos a dejar para aquí Porque no funciona, no enciende No coge potencia Pero esto sí Mirad La punta de arriba, a ver A ver si lo enfoco Ahí esa punta Se ilumina Y esto Pues ya De puta madre Que guapo Tengo una bombilla grande La voy a buscar Grande, grande Mi casa Ya cuando lo veamos Se calienta Pero que mira Esta parte es sensible Y además De la panqueque Y esto viene directamente Del fly Ah vale Cuando lo he suelto Vale Bueno De puta madre Sale ahí un rayito Mirad Err Termina Cuidado En Cunidad Para Su Lo 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 Tu Lo 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 Pre Lo Lo